Roman Reigns regresa a WWE, aquí analizaremos el posible retorno del jefe tribal a casa en búsqueda de recuperar su linaje, así que te invito a que te quedes hasta el final y antes de comenzar, déjanos tu like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE. Amigos, si bien SmackDown, camino a SummerSlam 2024, obviamente el nombre de Roman Reigns siempre está sonando fuerte, pero en esta ocasión creo yo de que ya es cada vez más notorio, Roman Reigns va a regresar a WWE, pero muchos se preguntan, ¿cuándo será? ¿en qué momento? ¿en qué show? Bueno, creo yo de que la probabilidad de que Roman regrese sería una de dos, una semana antes de SummerSlam o quizás el mismo show de SummerSlam que será este sábado 3 de agosto, ante el posible combate que pueda tener Cody Rhodes vs Solo Zicoa, puede ser de que ahí aparezca Roman Reigns para tener e iniciar esta lucha de poder para recuperar el linaje, hay que reconocer también de que Roman Reigns no está en WWE desde el mes de abril, post WrestleMania, luego que parió frente a Cody Rhodes, pues Roman Reigns se le ha visto ausente, pero en WWE, pero quizás no en la televisión, filmando por ahí un poco de papel protagónico en una serie, en la película, filmando también lo que es un comercial, trabajando físicamente en lo que es su cuerpo, es más, algunos han visto a Roman Reigns un poco más formido, más musculoso, y eso también pues llama la atención, porque pues Roman Reigns, luego de que pasó un tema de su enfermedad, bajó un poco su masa muscular, eso fue muy notorio, claramente, y pues ahora hoy por hoy, el buen Roman Reigns está listo para tener un nuevo alcance, un nuevo nivel, así que amigos, así que amigos, ¿qué piensas tú? ¿será que realmente tendremos la vuelta del jefe tribal? Pues la enfermedad pues que tuvo ya pasó, y el tipo está entrando a una nueva temporada de su vida, así que amigos, se pone emocionante esto, Roman Reigns definitivamente pues está empezando a tener también un nuevo panorama, no creo de que Roman Reigns salga a ayudar a Cody Rhodes, no creo de que Roman Reigns haga eso, lo que sí creo es que saldrá a defender el honor de su buen amigo, el hombre sabio, Paul Heyman, eso es lo que yo creo, es la verdad, así que atención con eso, porque definitivamente pues van a haber muchísimas opciones para la vuelta del jefe tribal, yo creo que va a regresar en Somerslam, aunque no me desagradaría para nada que regrese una semana antes, pero creo que lo están guardando para el show más importante del verano, ¿cuándo crees tú que regresa Roman Reigns? ¿en Somerslam? ¿o quizás sea después de Somerslam? ¿quién sabe? así que atentos con eso, por favor, coméntanos allí, y si te gustó el video, déjanos tu like, suscríbete al canal, para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE